Y aquí llegamos a una exposición, ya ve, de autos. Allá la casa en Córdoba, la mayoría son blancas. Escuchemos lo que dijiste, caballero. Hoy, jueves ya, nos recomendaron este lugar, se llama Museo del Carruaje. Vamos a ver de qué se trata, si en caso hay autos, son carretas, pero nos van a atender. Bienvenido a Museo del Carruaje. Entonces, nosotros estábamos esperando porque nos hicimos cita y nos dijeron, no, si el caballo nos remanece, hay que ir a un horario. Claro, ya no hay horario ahí afuera. Pero golpeamos y a la final nos atendió. Y resultamos, bien amigos, este es el caballo. Pablo, usted es el dueño de este Museo del Carruaje, ¿cómo está? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Queríamos, usted con su amabilidad, nos mostrar al museo y saber de qué se trata. Bueno, le vamos a contar un poco la historia de estos carruajes. Y, bueno, para qué han servido, a quiénes pertenecieron. Y, bueno, los invito. ¿Esta fue una idea suya? Sí, esto nació muy de a poco. O sea, a nivel privado, empecé con un Zulki, que es un carruaje muy sencillo, de dos ruedas. Y, bueno, después fui descubriendo que había de cuatro. Y, bueno, ahí el museo después fue creciendo. Después hubo donaciones. Después se creó una asociación sin fines de lucro. Se obtuvo la personería jurídica. Se lo declaró de interés legislativo, de interés turístico de la provincia. Y, bueno, fue creciendo. Y es lo que es hoy. ¿Pasemos a ver entonces? Pasámonos más, sí. Yo también tengo... Porque sí le pasemos, que es un caballero que... Estaba contando todo afuera. Y lo bonito es ver. ¿Sabes? La imagen vale más que mil palabras. Don Pablo, bueno, aquí ya estamos viendo su colección. Dígame esto que es un buggy, dice ella. Este es un buggy que fue de Celina Zapío, a la estancia Los Granaderos. Capitán Sarmiento. Vendría a ser la ruta 8 que sale de Buenos Aires rumbo a Córdoba. Ahí es un casco viejo de estancia actualmente que se utiliza para turismo. Acá en Argentina hubo estancias muy grandes, pero después se fueron achicando. Estancia leada a los fundos nuestros. Los cascos fueron utilizados para turismo para encontrar, digamos, alguna respuesta económica. Bueno, este carruaje lo usaban los estancieros, los dueños de la estancia. Sí, esto es un carruaje de uso privado. Este caballero no lleva... Porque es para un solo caballo. Y lo hemos visto a este modelo en Valle de Pasiones. Esa película norteamericana que Barbara Stangu era la protagonista. O sea, el mismo modelo. Este caballero sabe mucho de tarraje y el tono relacionado con película. La estancia en Hungría se encuentra en Santa Rosa de Calamuchita, pasando Villa General Belgrano, sobre el viejo camino, el camino del alto. Porque el camino del alto se le llamó al viejo camino que unía Río Cuarto con Córdoba, de este lado. Y el camino al bajo del otro lado de esta sierra, de la Sierra Chica. ¿Cuántos asesores que tiene? Por ejemplo, ese pequeño asientito, ¿para qué servía? Este asientito era para los niños. Se llama Transportín. Ah, ya, ¿eh? Ese... Transportín. Es la parácea. Bueno, estamos viendo los accesorios que tiene. Tiene que tener un accesorio muy llamativo, que es un pequeño asientito. ¿De qué se trata ese asiento, don Pablo? Y ese asiento era para sentar a los niños. Se podía sacar, en algunos modelos se rebate, o se pliega, pero en este caso se puede sacar. Es para sentar a los niños. ¿Estos carruajes están conservados? ¿Están restaurados? No, este carruaje está original, no lo hemos tocado. Nosotros consideramos que está en buen estado para un museo, no para uso, pero por eso lo dejamos así. ¿El sistema de luces cómo funciona? El sistema de luces es muy sencillo. Si ustedes observan, cuando yo aprieto la vela hacia adentro, porque tiene un resorte que empuja la vela hacia arriba, y a medida que se va gastando va subiendo. Lo que pasa es que esta vela, tantas veces que yo lo hice para mostrar a la gente, se ha gastado y ha pasado de largo. Ilumina hacia adelante, hacia el costado. Este tubo se desenrosca y ahí se pone la vela. Y obviamente la prendían cuando está con la ventanita. Claro, se prendían por la puerta esta que tiene ahí atrás. ¿Y esto es convertible? Sí, la capota se tira hacia atrás, en caso que lloviera se ponía, acá tiene los roches todavía, se ponía una vela para protegerse en caso de que lloviese. Muy bonito, muy listo. Entonces este está conservado, no está restaurado. Sí, este está original. Original. Sí, sí. Eso para que también allá en Iabel, en lugares también, todavía quedan algunos carruajes o partes de carruajes. Sí, la idea de los museos hoy es de no renovar tanto. En este caso, la idea, digamos, museológicamente, no tocarlos, porque está en condiciones de, digamos, de estar en un museo, de estar conservado. Sí, porque es mucho mejor. Hay un sistema que me llama la atención ahí, esa especie como un corazón que tiene ahí. ¿Para qué servía ese corazón? Bueno, eso parte, digamos, de la estructura de los tensores, porque el tren trasero se une con el delantero a través de ese tensor, de esa lanza, y esa forma de flecha, ese trabajo que parece un corazón, le da solidez a esa estructura. Y ya, claro. ¿Y la torna mesa le permitía un giro? Claro, lo que pasa es que los carruajes norteamericanos giran tres cuartos. Tres cuartos. No pasan, o sea, como el caso de los franceses, o algunos hechos acá en la Argentina también, en que giran con flecha, los norteamericanos giran tres cuartos. Que prácticamente tocan la rueda en el estribo. Por eso es que cuando la gente descendía del carro AGB tenía la precaución de girar el caballo hacia algún lado, para que se exponga el estribo, porque la gente puede descender más. Y en este caso también, porque aquí... También, sí. Tienen que poder hacer ya para que... Los vehículos, en realidad, son un poquito incómodos para subir, en este caso, ¿no? Porque son vehículos, no son de gran porte, son pequeños, vivianos. ¿Se llama tapa barro igual? Eso es un guarda barro o tapa barro, si para proteger, en caso que yo viera había barro, no tirar el barro al vehículo. Y apagada la vela. Claro. Claro, le apagada la vela y llevamos un culo. Son detalles. Los elásticos son la ballesta. Se llaman la ballesta porque descienden de aquella arma medieval. Bueno, el caballero se nota que sabe mucho, ¿no? Y ahí está mostrando justamente la suspensión trasera donde está ese corazón. Ese corazón permite que las ruedas hicieran esto. No le permitía que se iban para el lado, solamente giraba así. Claro, eso se llama Pechera. Pechera, un amigo. La señora de... El siglo XIX. Celina Zapiola. Zapiola, yo conozco a esta señora bien Zapiola aquí en Illapeo. Pero tiene otro apellido. Sí, sí, es un hombre que tiene recursos económicos, ninguna duda. Porque eso cuesta mucho. Hace todo ese movimiento, tiene que tener dos camiones. Qué lindas las cargas. Ya hemos pasado por dos o tres modelos. Y vamos a ver unos, pero muy, muy novedosos. Que nunca aquí en Illapeo, aquí en Chile, no se hayan visto. Es un carruaje de origen inglés. La gente por ahí, por error, le ha dicho Zulki con capota, porque existe el Zulki con la capota. Pero ese es un Tilbury. También convertible. Sí, 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 también se tiende la capota o se tira hacia atrás. Hemos puesto ahí dos sombreros de la época. Este ya está restaurado. Sí, este ha sido restaurado y acá tiene la goma, que esta goma la fabrica Pirelli. En el año 1907 sale la goma. Cuando él no salió de neumáticos, partió haciéndole neumáticos a las carretas. El andar es mejor, ¿no? Pero eso proviene más que nada, hay carruajes que fueron usados en la ciudad. Y aquí tenemos otra que ya es para ayudar a la familia. Claro, este es un vehículo bastante común acá en la Argentina. Tal es así que se han fabricado, hubo fábricas de estos acá. Imaginad, provincia de Santa Fe. Este ha sido fabricado en Rosario. Y bueno, es un break. La gente lo va a llamar volanta porque es parecido. Sí, esto lo hemos visto nosotros. Pero es un break. Es un carruaje bastante común. Bueno, don Pablo, y ahora estamos en la parte más grande de su museo, de su mismo museo. Era bien grande el museo, o sea, es bien grande. Y este es un sulqui, es uno de los carruajes más comunes, quizás. Hubo varias fábricas. Tal es así que cuando yo llegué en el año 73 acá a esta zona, había una fábrica de estos carruajes en Santa Rosa de Calamuchita. Se nota que la construcción es mucho más sencilla. Bueno, don Pablo, este museo está abierto. ¿Cómo funciona? ¿Todos los días? Cuéntanos el encargo. Este museo, salvo los lunes, está abierto todos los días. Y bueno, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, y abrimos de las 15 horas hasta en verano. Estamos más tarde, nos quedamos hasta las 9 de la noche. Aquí, con lo que yo veo, cada carruaje tiene distintos aperos también para poder enganchar dos caballos, un caballo. Claro, este es para un solo caballo, es un carruaje bastante simple, el sulqui, y se han fabricado en distintos lugares acá en la Argentina, todavía se siguen fabricando, provincia de Tucumán, se sigue haciendo ahí en Simoca, y es un carruaje que la gente tuvo fácil acceso, por el precio, digamos. Bueno, este es un surrey, es un carruaje que fue de la familia Allende. La familia Allende en Córdoba han sido familias tradicionales, hay muchos descendientes, y bueno, lo hemos traído de una estancia, como al moverlo... Claro, tiene este sistema... Tiene el sistema de resorte que tiene este, como suspensión y con correas, además. ...que al carruaje se lo podía aplicar siempre y cuando el que compraba el carruaje lo quería y lo tenía que pagar aparte, ¿no? Porque esto es... Tiene el chiquete para subirle y darle más... Acá está la torniqueta que es para ajustar, o sea, que es más que nada para nivelar, digamos, el carruaje que quede derecho, y acá viene el cuero, que es lo que sostiene la carruaje. Es por si el chofer o iba un pasajero, era muy pesado entonces, porque ahora el carruaje, porque era muy suave, se regulaban ahí con una corredita que... Con los suspensores, uno reúne a los suspensores, igual se podía regular eso. Hay que observar que cuando se abre la puerta, se descubre el estribo. Ah... Y ahí sale otra bajada, me fijas, un estribo ahí, y eso lo tapa, lo tapa para que no le entre tierra. Claro, puse el estribo para que no se embarre. No le caiga barro, entonces la señora a bajar de río, se empieza en el barro y puse, pasada. Que se introduce dentro de la puerta, que es la forma de abrir la ventanilla. Y ahí tiene otros sistemas para subir y bajar el vidrio, que tiene unos hoyitos. Y no se levanta, y se engancha igual con un correo, con un cinturón de correa de uno. La misma palabra lo dice Balancine, la balancear, es para que, si fuera rígido, como algunos carruajes que tienen acá los hongos, que se atan los tiros, el animal se resiente en el pecho porque no... El movimiento del animal, o sea, avanza ese movimiento que produce... Y también tiene su resorte para absorber un tiro. Claro, eso es para amortiguar el pecho del animal. Bueno, y también estamos, vemos que hay que tener... Bueno, algunos automobiles, acá tenemos una Roster 1930, que la gente la bautizó como la Vituré o Guaturé. Este es modelo 1930 Ford A, y tiene la característica, este modelo, que tiene un baúl que se levanta la tapa, que sirve de respaldo, un asiento para dos personas atrás. Allá nosotros le decimos el asiento de la suegra, porque ya alterábamos la suegra. Eso sí, acá también, acá también se dice el asiento de la suegra. Bueno, la misma suegra a todos lados. Pero hay que llevarla con el baúl cerrado. Hay que llevarla, claro, y cerrarle el baúl. Ahí está lleno de la suegra. El asiento de la suegra. Y este es un Forte 1925, modelo Turing, que la gente lo bautizó y le dijo doble phyton. Ya mi madre me hablaba del doble phyton, pero el verdadero nombre es Turing, ¿no? Está totalmente original. Este ya era burra, porque le pateaba. Lo que pasa es que todos los Forte tienen la manija que no se puede sacar. Tiene un sistema que queda siempre. En el caso del Ford A uno la puede sacar y guardarla debajo del asiento, o en el piso del auto. Claro, pero el Ford A ya tenía motor de partida. Claro, pero el Ford T en el año 1917 sale con burro de arranque. O sea que este en 1925 tiene burro de arranque. Ah, claro, burro de arranque. Sí. Los volantes en Forte nunca se pudieron cambiar, pero en el Ford A sí. Como en la Argentina estábamos circulando, como en Inglaterra, hasta el 10 de junio de 1945, que se produce el cambio de mano, los Ford A venían reformado el volante y venían del lado derecho. Después quedaron mal, porque no se podía ver en la ruta cuando uno quería adelantarse. Esa es la razón, digamos, que el Ford A por ahí lo vamos a encontrar con el volante del lado derecho. Coupé Forte modelo 26, bueno, para dos, más no. No tiene el asiento atrás porque no es la roster esta, sino que es Coupé. Esa está restaurada y está conservada. Este tatu original lo hemos tocado con el deterioro de sus años, me refiero al Forte 1925. Y la Coupé Forte, bueno, sí, ha sido pintada. Pero nosotros, yo lo compré así al automóvil este, yo no le hice nada, estaba así. Este es otro break, fabricado por Francisco Soldano, Rafaela Santa Fe. Este ya tiene su cortinita ya, como el método ya no se llueve ya. Sí, es. Es más parecido ya al auto ya. Este está más protegido en caso, digamos, que lloviera, se bajaban las cortinas, ¿no? O sea, mi caso es. Bueno, y este es el carro ruso, muy común de la provincia de Entre Ríos, parte, digamos, de la Mesopotamia de Argentina, que es producto de aquellos alemanes que emigraron de Rusia a la Argentina, trajeron los planos y fabricaron el carro este. Tracción a sangre, miren las patentes, tracción a sangre. Bueno, esta es una típica chata de la provincia de Buenos Aires. En la época que Argentina produce cereal, que se le dijo el granero del mundo. Este era como un camión 4x4, es un grande, esta era una carrera grande. Bueno, de gran carrera del mundo salía en bolsa, y se llevaba el ferrocarrilo a los puertos. O sea, tenía para 200 bolsas. Claro, 200 bolsas equivale a 13 toneladas de cereal. 13.000 kilos. 13.000 kilos, lataban 12 caballos. 13.000 kilos se podían encargar ahí en esa... De modo que estaban latados se llamaba, ¿no? Estaban los... Una chata de bolsa. Cabeneros, cincheros, laderos... 13.000 kilos, ¿eh? De costilla. Estaba tirado por 8 caballos. Esto también servía como una especie de casa rodante. También, porque... Esto llevaba una cama por debajo. En algunas chatas está la cama colgada con 4 cadenas, 9 caballos. Ahora, estos son de suspensión rígida, ¿no? ¿Tienen suspensión...? Este suele tener... Acá tiene 4 elásticos. Lo que pasa es que yo le he puesto unos tacos para que no se venzan los elásticos, pero trabaja cuando está sin carga. Porque la gente iba sentada acá arriba para ir al campo a trabajar. Entonces, para que no fuera tan demolerón el viaje, trabajaba con el elástico. En este tipo de chata, aquella grande no. Tenía 4 elásticos. Y sacar la rueda era fácil, sacar la cuña, ¿eh? Claro. Normalmente la rueda no se saca total, sino que se saca en parte, que no se caiga del eje, levantando con un gato o crique. Un gato, sí, un chique. No. Pero... En ese tiempo había que subirse. Para el último viaje, dice. El último viaje. Es un carruaje... Bueno, ahí están las consecuencias. Fue un carruaje realmente aborrecido, que nadie lo quiso proteger. Después que se dejó de usar, la mayoría sucumbieron bajo el hacha y el fuego. De ahí que es muy difícil encontrarlas. Los cocheros iban detrás aquí, detrás del carro. Sí. Claro. Acá se ataban 2, 4 o 6 caballos y el conductor iba allá arriba con su galera, con sus guantes blancos. Sí. Bueno, esta es una ambulancia para caballos. Era para retirar los caballos de la calle. Estamos hablando de la época que, bueno, el caballo era el motor del vehículo, entonces era considerado. Y cuando había un caballo con algún problema, salía la ambulancia. Acá venía sentado el manejante, el veterinario. El manejante, ¿eh? Y tres operarios sentaban en esta tabla, apoyaban los pies del carro. Cocheros. Cuando llegaban donde estaba el animal, bajaban esas patas, que se le decían los muchachos a esas patas. Claro. Todavía se dice los muchachos. Sí. Se bajan los muchachos y se estabiliza el vehículo. Después se le pega un golpe a estos pernos y de esa forma se desprende el tren delantero completo. ¿Por qué? Porque abrían la compuerta delantera también, soltando las chavetas. El caballo lo ingresaban desde atrás. Estamos hablando de caballos que llegaban a pesar hasta 1.200 kilos. Caballos enfermos o muertos. Quedar adentro de este cajón con un caballo de semejante porte era peligroso. Entonces, al abrir la compuerta, la gente salía y llegaba al final a donde tenía que llegar, en este orificio se cruzaba un hierro hacia el otro lado, y de ahí se ataba el caballo del Gonzalo. Y la gente salía porque esto estaba abierto. Para bajar el animal también, lo bajaban hacia adelante. Y estas son patentes de caballo, municipalidad de Jacinto Arauz, municipalidad de año 55, en Buenos Aires, de todos lados. Y ya hemos llegado, don Pablo, al lugar. Sí. A un solo de los que estábamos preocupando la gente. Acá tenemos un carruaje real. Bueno, entonces un ajuste de... Estamos en otro salón. Y al parecer, este es un landó. Sí. Este es un landó que fue de un gobernador de la provincia de Córdoba, fue de Ambrosio Olmos. Y cuando él falleció, lo heredó su esposa, Delia María Arilaos de Olmos. Viene de la Estancia del Durazno, que está a 25 kilómetros al sur de Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto. Actualmente es Estancia en la Escuela Agrotécnica San Ambrosio, porque la vía de Olmos le donó a los Salesianos para que se haga la Escuela Agrotécnica. El carruaje pasa a manos de la familia Araujo, y después, luego, viene acá al museo. Hace 12 años que está en el Museo del Carruaje. Bueno, la historia ligada a este carruaje, que tiene que ver con el Titania, es porque el administrador de esa Estancia, se llamaba Samuel Andru, vendría a ser el bisabuelo de mi esposa. Y ahí nace, en el año 1888, la abuela de mi mujer, y nace el menor de la familia, en el año 1895, que se llamaba Edgardo, Edgardo Andreu, y era el único pasajero argentino que iba en el Titania. Se embarcó en el Titanic, murió en el Titanic. El único pasajero en el Titanic. Y bueno, acá tenemos la carta que él escribió. Que está, dice, espero que hayan cambiado, Juanita se llama. Y esa carta, después mi cuñado, interesado en esa historia, y cuando se hace la película del Titanic, bueno, ya cobró un poco más de importancia toda esta historia. Gracias. 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 Gracias.